Como te me presento en la tequila Que te puse tu vida por medio caminar No me controló de mi baila Que tu llave tú sabes Baila a bailar Pero vieron que me arrancó el caballo Cuando estaba con tu hotel Se fue Me arrancó Ya se va Jeyno Ya estamos solos Ya fue divino por tu cervello Que te puse mi baila Ya me dijeron Ya me dijeron que me subieran Pero dije no Esto es como arraigo con vos Te mueves a tu pan Este cosa se divierte aquí Este cosa se divierte Este cosa se divierte Que nos lleve A todos para Las Vegas A ver que feo nos hacemos allá Nos vamos a Las Vegas Nos vamos a Las Vegas Nos vamos a Las Vegas Nos invitamos a Las Vegas Nos vamos a jugar Ay no Una rica Me molaba ese señor Digo el señorcito subo Y nos va a tener la salud bien Ay no Yo voy a ir al baño Ay no Ay no Ay agarra de bolsillo Te llevo al baño Te llevo al cine Te llevo en la playa Te llevo al río Y me llevo al río Yo a la fulga Y tu no me lo da ¡Suscríbete al canal!